¡Vamos! ¡Vamos! Y es que el amor es más misterio Que estaríamos yo Y no sabemos cómo tenerlo Nos faltará en el corazón Quisiste no importar De mi ex y que te voy a contar Le he cantado la verdad Con poesitos tan sonidos más No sé qué irá de llorar Quiero volverte a mirar Con los dedos que te voy a contar No sé qué me podría pasar Y es que el amor no ha salido Y el cariño no ha salido Y no sabré que podemos tenerlo No falta ya de corazón 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 No falta ya de corazón